Bueno, poco a poco van ingresando los jugadores que van a participar aquí de esta mañana de fútbol en el campo deportivo del Bondo de Progreso de Obregón Hidalgo. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo les presenta en el campo deportivo del Bondo la pandilla que está participando en la Liga Regional de Progreso de Obregón Hidalgo en la segunda fuerza, la pandilla, la pandilla, la pandilla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Un rato, jugando. Bueno, qué bueno, qué bueno, bueno. Estamos aquí en el campo deportivo del Bondo de Progreso. Un buen encuentro que se está realizando esta mañana aquí, ¿no? Sí, está bueno el partido. Interesante, bueno. Uno se lo va perdiendo a Monterrey, ¿no? Ustedes son... Los rayados. Los rayados de Monterrey. Bonito uniforme traen el día de hoy, ¿no? Bueno, un partido de un primer tiempo donde un tiro libre fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Sí, fue un tiro libre, fue un golazo de parte del otro equipo. Del equipo de Matamoros, ¿no? Matamoros. ¿Cuál es tu nombre? Gadiel Hernández. Gadiel. ¿Qué posición juega, Gadiel? En medio. ¿Y el nombre de tu equipo? La pandilla. La pandilla. Bueno, suerte, que te diviertas. Sí, gracias. Lunes Super Deportivo. Lunes Super Deportivo les presenta de la segunda fuerza de la Liga Regional de Progreso de Obregón Hidalgo en el campo deportivo del Bondo de Progreso de Obregón. ¡Mama, ma, 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 matamoros! Número. Lleva el 10. Número 10. Y ahorita aquí también si ya están aquí. Número 7. El sarro. 11. ¡Vete, Iván! ¡Vete, wey! Lleva dos horas de aquí, hermano. ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! Están todos aquí, en vez de que tengan sesana distante. ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! ¡Vete, wey! Estamos aquí en el campo deportivo del Bondo cuando se está jugando un partido muy interesante de la fuerza de Progreso de Obregón que continúa jugando a pesar de la pandemia. A pesar de todo, aquí la pelota corre en nuestro baño del Bézquital. Cero por cero en este primer tiempo. ¡Atácala! Monterrey, fuera. ¡Uy! ¡Se la entregó, la entregó! ¡Falta! ¡Fuera de lugar! Bueno, la pelota se va por un lado. ¡Ahí! ¡Ve, no está atacando la pandilla fuertemente! ¡Cero por cero el marcador aquí en este campo deportivo del Bondo Progreso! ¡Ve, no está! ¡Ve, no está atacando la pandilla! ¡Ve, no está! ¡Ve, no está! ¡Ve, no está atacando la pandilla! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué bonito gol! ¡Gol de Matamoros! ¿Qué le dicen? Bueno, uno por cero. ¡Qué buen tiro de libre! ¡Zapatazo gol! La pandilla cero, Matamoros uno. ¡Gol! 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 ¡Ya! ¡Ya, guío! ¡Vector! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Apico! ¡Venga, píbele! ¡Gol! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!